A la una, a la dos, a la one and two, y one two three four Hace tiempo que te dije Que casuara soltito Que si tú eras una loca Tú eras más loco que tú Yo sería fecha a tu espada Pero hay algo que te choca Y es que cuando cae la noche Se convierte en una loca Yo sé bien que ya no es mala Pero hay algo que me choca Y es que cuando cae la noche Oye chino Se convierte en una loca Yo no te dejé por mala Yo te dejé por loca Y tú te pones fronco, pero el truco te falló Yo te dejé por mala, yo te dejé por loca Me entra una cosa en la cabeza, que no lo soporto yo Yo te dejé por mala, yo te dejé por loca Porque, madre mía, cariño, que en la noche uno se cree Yo te dejé por mala, yo te dejé por loca Yo te dejé por mala, yo te dejé por loca Si no te gustaba lo que yo decía, me daba un tapabocas Yo te dejé por mala, yo te dejé por loca Yo te dejé por loca, yo te dejé por loca Yo te dejé por loca Yo te dejé por mala, yo te dejé por loca Tu papá me lo asintió, y a ti te patinaba el coco Yo no te dejé por mara, yo te dejé por roca Por eso a ti yo te dejé, para allá que te tocó Ahora qué, ahora qué, el pasito No te pago en la vida que tú estés, yo te dejé por roca No, 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 no se va a poner, yo te dejé por roca Al menos que te consiga yo un psiquiatra, yo te dejé por roca A ver qué me dices, qué remedio puede hacer No te dejé por roca, porque tú me gustas mucho No te dejé por roca, pero me compreta ese muracán Categoría 0 No te dejé por roca, que eso ya no puede ser No te dejé por roca, si no pregúntele al chino Que la dejo en un solo pie No te dejé por roca, loca, loca, loca No te dejé por roca, yo te dejé por roca Oye, David Marguero, dale un capa roca No te dejé por roca, yo te dejé, para allá que te hago santo No te dejé por roca, ahora tengo una mami Que me gusta, le canto en canto No te dejé por roca, abranca para mi vida No te dejé por roca, mujer que todo lo loca No te dejé por roca ¡Vamos aquí! ¡Ainda, ainda! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Yo de aquí salgo corriendo Yo no sé lo que pasó, pero aquí yo te dejé Yo de aquí salgo corriendo Pero qué rico y sabroso Yo de aquí salgo corriendo Cuando yo canto, yo exploco Yo de aquí salgo corriendo Yo no te dejé por mala Yo te dejé por loca ¡Agua!